Hoy te voy a enseñar una de las razones principales por qué la gente no te entiende cuando hablas inglés y más importante, te voy a mostrar cómo mejorarlo. Si tú quieres ser entendido o entendida al momento de hablar inglés, no olvides suscribirte a este canal. Ya, comenzamos. Para ilustrar el problema, quiero que hagas algo. Vamos a hacerlo juntos. Tomas tus manos. Vamos a hacer una práctica acá. Intenta repetir conmigo. ¿Qué pasó ahí? El inglés tiene un ritmo muy diferente del ritmo de español. Hay que aprenderlo. Tener una pronunciación clara y neutral no es solo de tener como de pegar un TH sonora perfecta, de tener todos los sonidos individuales pegados. Eso sí ayuda. Pero si hablas inglés con el ritmo de español, va a crear muchos problemas de confusión. Y hoy vamos a tener un ejemplo con mi cantante favorita, Taylor Swift. No, de verdad no es mi cantante favorita, pero podemos aprender mucho de una canción ella. Y también quizás un problema con solo aprender pronunciación con canciones. Ok, quiero que escuches esta línea y que me digas cuántas palabras puedes reconocer. Ok, escucha. Ahora, quiero que escuches una vez más y te voy a dar algunas palabras. Quiero que me digas cuáles puedes reconocer en esa línea. Ok, escucha y avísame cuál puedes reconocer. ¿Pudías reconocer algunas de las palabras sí o no? Sí, pues sí, tus oídos te engañaron porque ella no dijo ninguna de esas palabras. ¿Por qué aún para nosotros mal entendemos lo que dice ella? Algo de Starbucks suena porque usa un ritmo de una oración nada natural, pero queda muy bien con el ritmo de su canción. ¿Qué dice ella para decir que tiene una lista larga de ex amantes? Got a long list of ex lovers. 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 Con una voz mucho más bonita que la mía. Pero, ¿qué pasa? En el inglés, natural, hablado, realmente no hay solo una forma de acentuar una oración y depende a qué pedazo de información quieres enfatizar. Si quieres enfatizar que es una lista larga, vas a decir Got a long list of ex lovers. Poco de énfasis acá. Got a long list of ex lovers. Eso sería un poco más natural. Jamás. Jamás vamos a enfatizar la preposición. Eso es lo que cambia todo. Got a long list of ex lovers. Ok, crea mucha confusión. Si tú quieres tener un acento muy claro, si quieres ser entendido, entendida al momento de hablar inglés, hay también que trabajar a el ritmo del idioma. No todo es de pegar los sonidos individuales buenos. No todo es de pegar un TH sonora perfecto. Eso sí ayuda, pero eso es muy importante. Otro ejemplo con español, una canción que me acuerdo a Manu Chao, Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Pero qué pasa? Con su ritmo de la canción, él dice solo voy con mi pena, sola va mi condena. Eso no es un ritmo natural de español, pero va con el ritmo de su canción. Y quizás es un problema porque es no siempre lo mejor. Solo practica tu procesión con canciones porque te va a matar un poco el ritmo. Si fíjate, si fijas en las oraciones antes de esta, tienen el mismo ritmo. No es el ritmo que vamos a usar cuando estamos hablando, pero es el ritmo que queda bien con su canción. Así que tú tienes que trabajar tu ritmo en inglés, que es muy diferente del ritmo en español. Si quieres que yo haga más clases de ritmo, avísame y lo puedo hacer. Ok, es lo que tenemos por hoy. Espero que te haya ayudado. Si quieres seguir practicando, fíjate en mis playlists de listening y pronunciación, que tengo mucho más ahí para ayudarte. Que estés bien. Chao, chao.